Voy a hablar con Sol Atie, es nutricionista, la tengo en línea, si la querés seguir en Instagram es sol-atie-t. Hola Sol, ¿cómo andás? Soy Macu. Hola Macu, ¿cómo estás? Todo bien. Nutricionista no les dicen, les dicen nutri. Ustedes se conocen como nutri. O sea, el sionista viene de gusto casi. O Liz, licenciada, Liz, licenciada de nutrición. Claro, tal cual, o licenciada. Bueno, en principio estoy muy acostumbrado a hablar y me encanta hablar con Nutris. Tanto en mis vivos, yo hago vivos en Instagram, ahora estoy un poquito vago con eso. Pero también haciendo entrevistas, porque ¿a qué atribuís esta, digamos, desde hace unos años en adelante? Hay como toda una gran toma de conciencia sobre la comida que hace bien, los hábitos saludables. E incluso mucha cantidad de nutricionistas que antes no había, ¿no? Me parece que hay más, están más visibles las redes. ¿Cómo ves ese tema? Bueno, yo creo que hay una gran movida a nivel mundial respecto a la toma de conciencia en cambiar nuestros hábitos, en mejorar nuestra salud, en priorizar nuestra calidad de vida. Y creo que, si bien siempre han egresado gran cantidad de nutricionistas o licenciadas en nutrición de las universidades, creo que ahora con las redes es más fácil transmitir todos los conocimientos y esta movida. Y creo que esto se atribuye un poco, como te decía, a... Bueno, hay un gran aumento de enfermedades metabólicas a nivel mundial y creo que los profesionales de la salud estamos muy preocupados y estamos haciendo mucho al respecto. Y de esto se trata, ¿no? Que a través de la alimentación podemos revertir muchas enfermedades metabólicas. Entonces creo que acá viene todo este auge, ¿no? Después quiero hablar sobre, a ver, los médicos, y me parece muy bien que acompañan todo esto. Antes ibas al médico o te enfermabas, entonces te trataban de curar. Y ahora hay mucho médico que habla sobre prevención, ¿no? Que está bueno eso y te evita por ahí o te da la posibilidad de defenderte mejor. El otro día, después te hablamos sobre eso, el otro día comía con mis hijos, tengo tres, dos de ellos, y me decían, pa, ¿cómo hacían para, no sé, para comunicarse, para hablar antes de tener las redes? Y esto tiene, está vinculado con lo que vos recién decías, la visibilidad que ustedes como nutricionistas, pero muchas otras actividades tienen, porque vos, suponete, si vos no hubieras tenido redes, yo no estaría hablando con vos. Entonces, o sea, digamos, un ejemplo, ¿no? O por ejemplo, no sé, antes una nutricionista tenía su consultorio, no sé, en Belgrano, y bueno, la conocían gente que por ahí, voz a voz, pero ahora esto es muy importante porque, digamos, a vos te contactan de todos lados, o sea, te contactan del mundo. Exacto. O bien, sucede que yo hace poquito estuve en un congreso en Estados Unidos, en San Diego, y fue increíble cómo pudimos, sí, cómo pudimos conectarnos con muchos profesionales del extranjero, que decían, ¿qué vinieron desde Argentina? Sí. Y bueno, entonces, a partir, por ejemplo, de un par de publicaciones, o cuando uno puede contar en las redes, como vos decías, abarca miles y miles de personas, y cuando empezás a rastrear, que, por ejemplo, que una cuenta llega a tantos espectadores, y decís, guau, qué increíble esto, ¿no? Y así también es un ida y vuelta permanente. Entonces, yo creo que las redes sociales nos permiten transmitir muchísimo más todos los conceptos, y como te decía, esta gran movida de los profesionales de la salud, que estamos buscando que, bueno, que nuestros pacientes, que la población mundial, pueda cambiar sus hábitos. Entonces, bueno, es una gran oportunidad y hay que saber moderar, ¿no? Un poquito lo que no transmite. Y sí, ayer justo llegaba del gimnasio y me puse a mirar, estábamos armando el programa con Gonza, y virtualmente, ¿no? Porque yo a Gonza no es que lo tengo antes. Bueno, es otra de las cosas que cambió. Antes las producciones se hacían con el productor al lado, ahora no. Y estaba viéndote en tu Instagram y había venido con un, tenía hambre, pero tampoco quería comer mucho porque tenía que después ir a la noche a comer o comía a la noche. Entonces, me diste como un par de ideas, no me acuerdo qué eran, pero suponente yo dije, bueno, me iba a tomar unos mates con una galletita y dije, no, esto no va. Entonces, me hice un huevo duro, no sé, corté un, ah, sí, ¿cómo se llama el fruto? No, el fruto no, la verdura, que es riquísima, verde adentro, que se corta la palta. Viste, me cuidé y dije, mira, esta es la influencia de haberte visto y haber, porque vos ayer estabas, no sé si es ayer o vi una entrega, una entrega, ah, ayer en donde decías y dabas ideas de una comida saludable, o de un desayuno o de algo. Sí, sí, justamente ayer subí un reel hablando de, si querés, salir un poco de lo tradicional o de una alimentación proclamatoria. Eso, eso era, eso era, sí, sí, del pan y eso, sí, 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 eso era. Exactamente, entonces ahí proponiendo un pan de harina de almendras, que en realidad es un pan muy bajo en carbohidratos porque se muelen los frutos secos y lo mezclás con unos huevos y lo cocinas al horno, entonces es un formato pan, con huevos, con palta, con aceite de oliva y tomate. Vi un par de ejemplos, exactamente, mirá qué genio, ay, qué bueno. Totalmente, bueno, sí, y hay tomates, tenía unos tomates cherry, me falta ir al supermercado o a la frutería todavía de la verdulería, pero tenía unos tomates cherry, unos huevos, dije, bueno, voy a comer esto, así, qué sé yo, y zafé, no tomé mates y dije, bueno, no, esto venía de entrenar, tomé un poco de gatorade, pero bueno, me interesa esto, cómo hacemos para cuidarnos, para tener esa conciencia, porque, por ejemplo, ustedes dicen, no hay que consumir cosas que vienen en paquete, por ejemplo, no los, no, bueno, entonces, pero hay que conocer qué hay que comer, porque antes yo venía, pasaba por el chino, qué sé yo, tenía hambre, me compré unas galletitas, venía y comía, pero eso ya está en desuso, ya no se hace. Bueno, prácticamente, o sea, el primer comienzo tiene que partir de la siguiente base, en la alimentación real, ¿no? Entonces, el ejemplo que yo pongo es, imagínate que vos estuvieras en el campo con tu abuela, con tu bisabuela, ¿de qué se alimentarían, no? Entonces, decimos, de la alimentación real, de, por ejemplo, lo que tenés en una granja, ¿no? Pollo, huevos, algún animal, carne, cerdo, también podemos hablar de huevos, verduras, de las verduras, entonces, las verduras que vos recolectás, o sea, de acuerdo a cada extracción, porque hoy en día comemos frutillas, fuera de época, comemos cítricos, fuera de época. Eso no lo sé, no sé cuál es la época y me encantaría, porque está bueno consumirlo en la época, ¿no? Claro, por ejemplo, ahora decimos, cuando es época de coles, brócoli, coliflor, bueno, consumamos brócoli, coliflor, cuando es época de cítricos, bueno, consumamos cítricos, limón, naranja, pomelo, manzana, y cuando estamos en verano, consumamos las frutas de verano, y lo que hacemos es todo al revés, ¿por qué? Porque estamos consumiendo frutas y verduras que están refrigeradas para poder consumirlas en todas las épocas, y eso no está bueno, ¿no? Entonces, volviendo a la alimentación real, bueno, por ejemplo, si viviéramos en una granja, o nuestros abuelos, ¿qué hacían? A partir de la leche, de la manteca, hacían yogures, quesos, ¿sí? Entonces, no es que una vez que hacían el queso, le sacaban la grasa y le ponían almidón para que el queso no tuviera grasa, ¿sí? Comían un buen queso, lo dejaban estacionar, y hoy en día estamos consumiendo un montón de alimentos a partir de su base, pero los ultraprocesamos, ¿sí? La industria los ultraprocesa, y lo que hace es agregarle azúcares, conservantes, que en definitiva terminan siendo almidones, y todos los alimentos que son preinflamatorios, que desde el ámbito de la salud, un alto consumo en azúcares y harinas refinadas es lo que está asociado a enfermedades metabólicas como el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión arterial, la diabetes tipo 2, la insulina resistencia, y cada vez, o sea, desde mi experiencia personal, como licenciada en nutrición, no como médica, me llegan cada vez más pacientes con todas estas patologías. Entonces, si nosotros empezamos a comer alimentos reales, ¿no? ¿No? Carne, pollo, cerdo, huevos, quesos enteros, frutas, verduras, como dijiste, paltas, ceitunas, frutos secos. ¿Para qué es quesos enteros? ¿Qué marcas con quesos enteros? Más que marcan, ¿viste qué? ¿Tenés el queso entero o el queso descremado? Entonces, el descremado o el light es el que no tenemos que consumir, porque... Y, por ejemplo, y Cassand Creme, todos esos quesos cremas, ¿qué pensás de ellos? Los quesos cremas... Sí, a ver, más allá, vos estás mencionando marcas, ¿no? Pero más allá, estamos hablando del queso cremoso enteros, ¿sí? Porque volvemos a lo mismo, cuando queremos sacarle la grasa... Para, para, pero ahí, el cremoso entero es el que... O sea, las cosas enteras son las que vos propones o las bajas calorías, ¿no? No, 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 al contrario, porque hoy, esto es lo que está cambiando en la nutrición, ¿no? Todo lo que es light o bajas en calorías, lo que hacen es a partir de un alimento real, le sacan la grasa y le ponen almidones, almidones, almidones... Entonces, lo que yo propongo y lo que proponemos en esta nueva corriente, esta nueva aliada de profesionales que estamos a favor de alimentación reales, prestemos la atención a no consumir galletitas, harinas, ¿sí? Es todo lo ultraprocesado, cuando empezamos a ver los ingredientes y no entendés, ¿no? Las siglas que dicen AMF24H, ¿sí? En cambio, si vos entendés, cuando compras un pedazo de carne, decís carne vacuna, o compras, por decirte, un pack de frutos secos, un mix de frutos secos, y dices almendras, nueces, avellanas, maní, ¿no? O sea, para que me quede claro, el queso es entero para vos, debe ser con... El queso es entero, exactamente. Ahora bien, cuando me preguntabas recién de las marcas, entonces lo que hay que hacer es dar vuelta el envase, mirar los ingredientes, y ver qué dice, si un queso hecho a base de crema, agua, sal, perfecto, ¿sí? O leche, crema, agua, sal. Cuando empezamos a ver que tienen nombres o siglas que no entendemos, ahí es lo que tenemos que empezar como a descartar. Claro. Mirá qué interesante, me tenés que llevar al supermercado, tengo que ir atrás tuyo para ir conociendo. Y más que todo, yo digo, más que supermercado, es hacer como hacían tal vez nuestras abuelas, que iban a la carnicería, a la pollería, a la porquería, y ahora tenemos las dietéticas, que también está buenísimo, lo que sí que ahora hay que también saber entender que compramos en la dietética, porque muchas veces terminamos comprando alimentos sin gluten, por ejemplo, pero que también siendo ultraprocesados, ¿no? O alimentos sin azúcares, pero que son ultraprocesados. Tal vez te dicen sin azúcar y es sin azúcar blanca, pero tiene otro tipo de azúcares. Entonces hay que empezar a desglasar. Es un trabajito interesante. No, a ver, dos cosas ahí. Sí, totalmente, hay que, para entrar a una dietética, hay que conocer también y hay que estar atento, porque te podés llevar cualquier cosa pensando que es saludable y no lo es. Y con respecto a lo otro, dijiste bien del supermercado, hace poco me encontré una exnovia y la vi delgadísima. Dije, escúchame, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Sí, no, estás re linda, pero estás más delgada. Sí, sí, dejé de ir al supermercado, ahora voy a la frutería, a la verdulería. O sea, dejó de comprar los paquetes, ¿no? Bueno, porque veníamos de toda una tendencia que nos han inculcado desde hace muchos años, en que teníamos que eliminar las grasas de nuestra alimentación, y ahí vino toda esta realidad de alimentos light, sin azúcar. Y, al fin y al cabo, empezamos a consumir muchos alimentos refinados, harinas refinadas y muchos edulcorantes. Entonces, tenemos muy inculcados a nivel social, a nivel social, el consumir los alimentos light. Pero hoy en día, cuando hacemos las estadísticas, vemos que, ¿cómo puede ser? Que hay un montón de personas que no consumen azúcar y sin embargo son diabéticos, o tienen sobrepeso, o hipertensión. Y acá es donde estamos revisando todas las guías alimentarias y vemos que hemos hecho mal las recomendaciones por esta recomendación excesiva de harinas y azúcares refinadas y edulcorantes. Entonces, y acá esto es lo que enlaza a lo que empezamos conversando. ¿Cuál es la recomendación? Bueno, basamos en una pirámide nutricional. No sé si viste mi pirámide en Instagram, si no, después te la mando. Yo digo mi pirámide porque dije, bueno, sugerí una pirámide basada en alimentos reales, ¿no? En carne, pollo, pescado, huevos, quesos. No, no, la estoy viendo. Sí, 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 estás acá. Estoy con Instagram también. Bueno, buenísimo. Esa pirámide es clave para la alimentación, ¿no? Es clave y para empezar con grandes y chicos porque también sabemos que con los chicos ya cuando nos mandamos al colegio y queremos mandar un snack, todos los snacks están llenos de azúcar, harinas ultraprocesadas y bueno, tenemos que empezar a hacer un gran cambio, que es muy difícil. Pero bueno, cada vez más hay más gente que está tomando conciencia y esto es muy interesante. Por supuesto. Me estoy quedando sin tiempo, me interesó muchísimo. Nos vamos a poner en contacto para seguir esta charla y también para hacer algún vivo en algún momento, Sol, si te parece. Dale, perfecto, con mucho gusto, me encantaría. ¿Cómo te encuentra la gente en Instagram? Contale, así te pueden contactar o seguir. Bueno, mi Instagram es sol-atie, A-W-T-I-E y me especializo en nutrición baja en carbohidratos, lo que es nutrición cetogénica y low-carb. Tengo un posgrado hecho en Estados Unidos y me especializo también en enfermedades autoinmunes. Definime la alimentación cetogénica. La alimentación cetogénica es un tipo de alimentación muy baja en carbohidratos, moderada en proteína y alta en grasas saludables, libre de gluten, siempre focalizada en una alimentación real. Y la alimentación low-carb incluye un poquito más de carbohidratos, pero los carbohidratos van a venir de los vegetales, de las frutas, de algunos vegetales almidonados, como la batata, la papa, el choclo, aquellas que crecen debajo de la tierra. Pero siempre la propuesta es alejarnos de los azúcares y harinas ultraprocesados, libre de dulcorantes. Así que este es el tipo de alimentación, como te decía, vengo de un congreso de San Diego, donde se aplica para curar un montón de enfermedades y en el tratamiento de lo que se llama terapia del cáncer. Así que con muy buenos resultados. Qué bueno. Voy a investigar mucho más sobre tu Instagram y, bueno, hablamos en las próximas veces. Gracias, Sol. No, gracias a vos, Macu. Te mando un beso muy grande. Un beso. Gracias. Felicitaciones. Gracias. Seguimos en contacto. Adiós. Chao, chao. Bueno, ahí está Sol Atié. Buenísimo. Síganla, Sol-Bajo-Atié. Nous soy un heelé. Es muy importante. Vamos a ver.